¡Ah! Ya me estoy imaginando la transición de 20th Century Fox a Disney y todo este rollo, la junta con los ejecutivos y obviamente con los X-Men más nuevos. Chicos, muy buenas tardes, les tenemos un par de noticias buenas y una mala. La buena noticia se las voy a adelantar, todos vamos a estar de nuevo en la nueva película de X-Men Dark Phoenix. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cuál es la mala? Bueno, la mala es que el presupuesto se va a tener que repartir de forma diferente, ya que ustedes saben, efectos especiales y los actores de primera talla pues no cobran un penique. Michael Fassbender, Jennifer Lawrence ganó el Oscar un par de veces, pero no se preocupen, no se preocupen, ellos van a salir un ratito, 5 o 10 minutitos. Ah, entonces los demás vamos a estar toda la película. Eh, esa es la otra mala noticia, los demás, excepto 3 de ustedes, pues van a salir también 5 o 10 minutitos. ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! 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 Después de 25 años, la franquicia más vieja de Marvel, 20th Century Fox y por supuesto ahora Disney, los X-Men, regresan para terminar toda esta fase 3 que ya son parte justamente de la fase 4 también, de todo lo que vendrá con los Avengers, con las nuevas películas que tienen que ver con Marvel. Bueno, caray, un cierre, un cierre que yo me gustaba para ser épico, pero al mismo tiempo me imaginaba que esto iba a ser un spin-off y yo dije, caray, esta puede ser una de las películas épicas, pero con menos presupuesto por la cuestión de que van a hablar de una sola X-Men en especial, ¿no? Digo, ya le pasó a Wolverine alguna ocasión y le dieron un presupuestazo y cuando yo vi la película dije, que seguramente esta película tiene menos presupuesto, porque no, no es mala, pero tampoco es la mejor, y me voy fijando, tiene más presupuesto que X-Men Apocalypse, imagínense, y tiene el mismo presupuesto que X-Men First Class, 200 millones de dólares para hacer esta película, que en lo particular se me hizo una especie de drama familiar, en el cual, pues un drama familiar obviamente de superhéroes, y siento que le faltó epicidad al asunto, algo pasó ahí, no sé qué exactamente, en el cual, bueno, pues el guión se basó mucho más en lo que pasaba en la trama, en ese dramilla familiar con Phoenix, con su juventud, y vaya que esto, haciendo cuentas, yo ya lo había visto antes, esto yo ya lo había visto antes, pero mucho mejor ejecutado, les estoy hablando de la película de X-Men 3, The Last Stand, esta película del año 2006, donde todavía podíamos ver a Hugh Jackman, y obviamente a los X-Men de la vieja generación, de la vieja escuela, ¿no? Y sí me sorprende muchísimo que esta película la hayan tratado un poco más con los nuevos actores que con los actores que ya conocíamos. Miren, tenemos como cosa buena de Dark Phoenix a James McAvoy, el mismo de Glass, el mismo de Fragmentado, etcétera, tenemos a Michael Fassbender, tenemos a Jennifer Lawrence, la ganadora del Oscar, tenemos a Nicholas Houle, que chin, se quedó a casi nadas de ser el nuevo Batman, pero bueno, pues aquí lo tenemos como bestia, tenemos a Sophie Thornier, obviamente que es la protagonista de la película, y que la verdad estuvo un poquito sosa la niña, como que le faltó ahí algo, tenemos a Ty Sheridan también, que cada que lo veía, como trae los lentes de Cyclops, decía, Ready Player One, Ready Player One, lo imaginaba en ese momento, ¿no? Y a la villana Jessica Chastain, que francamente una villana de pacotilla a comparación de lo que vimos en, por ejemplo, en los Avengers o en otras películas que le han echado mucho más ganas. Y yo estaba acostumbrado a que este tipo de películas tienen una trama fuerte, tienen una trama de política, de racismo, discriminación, o sea, se han aventado a rollos de corrupción, exceso de poder. Siempre, siempre, siempre los X-Men son un motivo importante de un guión muy mental, muy equilibrado en muchos aspectos con la acción y complejos. Pero esta es la más sencilla. Se la llevaron lo más sencilla posible. Los poderes de los X-Men parece que tuvieron un downgrade ahí muy fuerte, no solamente en la música, no solamente en los efectos especiales, que son bastante, bastante simples, por eso yo pensaba que había costado mucho menos dinero que las anteriores, pero también en cómo son de poderosos. Digo, Magneto ya había llegado a un punto demasiado alto, y aquí vemos como si estuviéramos en el principio, ¿no? Como si apenas lo conociéramos. No sé, no sé, como que faltó ahí mucho, mucho, mucho de lo que nosotros estamos acostumbrados de ver con X-Men. Y vaya, estas historias que van ramificando a varios lados se quedan solamente entre Sophie Turner, Nicholas Hoult, ahí una cuestión amorosa junto con el personaje que hace Jennifer Lawrence de Raven, y James McAvoy, que son los que más aparecen. Estos tres personajes, y digamos que una pizquita de Michael Fassbender y de Jennifer Lawrence que aparecen por momentos dentro de la película. Yo creo que ahí se les fue todo el presupuesto, porque francamente siento que falta, ¿no? Que faltó algo ahí interesante, ¿no? Además de este downgrade, la villana flaquea, como les digo, no me convencieron los argumentos, eran unas especies de gruts alienígenas, y pues ustedes van a ver, ya saben, el clásico que quieren conquistar al mundo, no se sabe mucho de ellos, en fin, creo que desperdiciaron una gran oportunidad para cerrar con broche de oro. Siento yo que le dijeron a los que estaban haciendo esta película, oigan, ustedes todavía son de 20th Century Fox, ¿verdad? Bueno, terminen esta película y ya los corremos. Así como que en su interior los que le hicieron dijeron, Chas, ya nos van a correr. ¿Qué hacemos? O hacemos lo mejor de nuestra vida, o les dejamos una basura. Bueno, no tan basura. La verdad es que la película es disfrutable, de cierta manera. Creo que a muchas personas también les gusta ver películas un poquito más pasivas. Esta es una película pasiva. Y como les digo, yo pensaba que era 100% un spin-off, porque parecía un spin-off cuando la vi, ¿no? Ya que veo el presupuesto y digo, ¿dónde se fue el presupuesto, no? Disfrutas la trama y vaya raro, ¿no? Los efectos especiales que no están a la altura. La falta de epicidad para cerrar toda esta saga. Es una película bastante, bastante olvidable. Y salvo los artistas que están ahí, y que desafortunadamente ya no son unos diálogos tan complejos como en las anteriores, pues creo que es lo que más salva a la película. Le voy a poner un 6, un 6, así, cerrado. Y la moraleja de esta película es, las mentiras siempre, tarde o temprano, se descubren. Y aunque sean piadosas, pues solo te dañan y te destruyen. Me quedo con X-Men 3, que a muchos no les gustó. Bueno, yo me quedo con X-Men 3, que es casi la misma trama, pero con una Jean Grey muchísimo, muchísimo más madura. Cyber Soul Cinefilos, esa es mi opinión acerca de la nueva película de X-Men Dark Phoenix. Pero obviamente lo más importante es que tú nos dejes aquí abajo qué es lo que piensas. Yo estoy en una dicotomía. Estoy así como que no sé qué pensar exactamente por todo lo que nos tenían acostumbrados. Y creo yo que no es mala, no es una mala película, pero tampoco es la mejor. Creo que va a estar muy abajo entre todas las películas que ya tenemos de X-Men. Te dejo mis redes sociales acá abajo, también allá en la descripción, para que tú puedas entrar. Recuerda que regalo boletos de cine, hacemos premieres y también, por supuesto, gameplays de videojuegos. Si te gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita, avísenles a sus amigos que existe este canal de cine para que obviamente puedan participar, puedan hacer la plática cinéfila y pronto seamos muchos, muchos más aquí comentando, ¿vale? Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review.